¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Poker y hoy os traigo el siguiente episodio de la guía de armas. Vamos a hablar de una metralladora ligera llamada HAMR. Aquí la tenéis en la mano. 125 de cargador principal, 375 de secundario. Son un total de 500 balitas que nos van a venir perfectamente. Prestigitación realmente no la vamos a necesitar puesto que el cargador es de estos de sardina que se quitan y se ponen directamente. No le cuesta nada recargar. Y tiro rápido sí que lo vamos a necesitar para darle más cadencia y más daño a las balas. La arma, bueno la arma seamos sinceros mata muy bien hasta ronda 35 y bueno si la mejoramos ya pues viene a ser un cheto. De las metralladoras ligeras que tenemos fuera de Nacktown que solo hay dos. Yo me quedo con esta antes que la RPD. Voy a llamarme, yo que sé, me enamoré de este arma el primer día. ¿Qué queréis que le hagan? Por el tema de recargar más que nada. Vale, mejoramos 5000. Pasa de llamarse HAMR a un nombre muy extraño que nunca había visto. Se llama SLDG HAMR. O sea realmente se han currado los nombres. Viene con 125 balas de cargador principal, 625 de cargadores adicionales. La verdad que viene con muchísimas balas, son 750. Como la famosa HK21, ¿no? Resonator. La 115 Resonator, perdón, del Calo de Tiblacos 1. Y bueno, ya sabéis que después de las peticiones siempre os intento hacer algo de caso. La mejoné dos veces. Y no se da con una mira de punto rojo que yo la prefiero así. Si es cierto que nos tenemos que gastar 10.000 para tenerla justo así. Pero merece la pena. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Este arma os va a servir como arma secundaria para subir rondas. Y nada más. Un besote para todos. Ser felices. Nos vemos en próximos vídeos. Y hasta la próxima. Chao.